hola hola psicoanalista fernando tero de montevideo uruguay rectificación subjetiva y siempre mis vídeos tienen una característica que son muy estéticos brillantes de la estética mía no pero lo que me importa es si es importante el contenido si no les gusta hay que ir al discurso capitalista bueno vamos acá escena de la realidad y ahí tenemos la palabra responsabilidad que se ha implementado por los grandes destructores del psicoanálisis yo voy a demostrar o mostrar no sé si demostrar pero por lo menos vamos a hacer una mostración de que no lo retoma la can porque es incorrecto es incorrecto considerar hay que tener en cuenta que en el 58 no tiene nada que ver con el 80 no evolucionó bastante pero no cambió en el sentido de como lo mostraba freud de mostrar sus errores bueno lacan mostrar sus errores él dice que sí para afuera pero la realidad no es tan así y retomarlo implicaba demostrar que era un error pensar eso lo considero yo no que la rectificación subjetiva se considere al comienzo sino al final voy a mostrar e intento demostrar que sólo se alcanza al final bueno la escena de la realidad en las sesiones preliminares si quieren yo no considero las tales es este sesiones este yo no las llamo así ni las considero de esa manera eso me parece que es un lindo cliché si de última podemos alcanzar la responsabilidad si lo quieren relacionar con la relación valga el juego de palabras al síntoma del sujeto bárbaro pero que subyace a todo esto tenemos los tres registros donde tenemos que tener en cuenta que hay un agujero agujero de lo real ahí está lo real entonces ponemos que leemos los bordes pero acá se anuda justamente lo simbólico lo imaginario y lo simbólico porque digo primero lo imaginario es porque nada se puede relacionar entre lo simbólico y lo real si no es por intermedio de lo imaginario lo dice jack lacan estamos aludiendo al famoso fantasma y ahí tenemos la escena entre comillas consecuencia de la oración oración consecuencia de la escena del fantasma cosa que discrepo totalmente ya saben mi postura supongo bueno entonces esto determina obviamente entre otros elementos como nos relacionamos en la escena el sujeto cómo se relaciona la escena ahí cuando hablamos de relación con la escena y hablando de bueno que subyace a todo esto tenemos que tener en cuenta algo que lo vengo mostrando intente mostrar es que aquí hablamos cuando hablamos o intentamos hacer una suerte de clasificación entre lo real puro puro real dijera benjamín don real al cuadrado y lo real transferencial bueno acá lo que me interesa es que quede claro que cuando hablamos del real que nos tocó tiene que ver con para poder llegar a saber qué real nos tocó tenemos que saber qué pasa con la relación sexual que no existe qué pasa con el otro que no existe y ahí pongo elementos que dan cuenta de lo que se alcanza al final de un análisis como lo saber de la existencia de lo éxtimo también perdón pero esto implica saber que existe lo siniestro pero también existe la no relación sexual lo que implica también atravesar eso lo subí en algunos vídeos últimos de que uno puede terminar al final del análisis y si no tuvo el dato de la realidad de que la relación sexual no existe va a retomar maxime cuando se trata de un obsesivo bueno ahí pongo la relación entonces del inconsciente real con ese sexo pasional con ese sexo pasional que tiene que ver con dijera este hicieron ovec una este aglutinamiento no es el término que usa de la del afecto el afecto traducido del lacan energía bueno pero también tiene que ver ese real que nos tocó con el rasgo unario con esa identificación con lo incurable y acá da para un trabajo solamente para entender de lo incurable que hay que hacer una clasificación entre lo incurable para quién para la lista para el analizante pero también cuando hablamos de lo incurable quiere decir del síntoma cuando hablamos del síntoma tenemos que hacer una digresión el síntoma mientras la o sea la gran mayoría de o sea todas 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 las formas de encarar los padecimientos si incluyendo gran parte de los psicoanalistas intentarían que desaparezca el síntoma que desaparezca el síntoma justamente es lo que conduce dijera la can a lo peor o sea quiere decir que el síntoma es el motor junto con que es el el botón de encendido de la demanda que es el motor del proceso analítico el síntoma no se puede ir si no se fue hasta el fondo hasta el hueso ahí conduciríamos a lo peor ahí dejemos que tapen el sol con el dedo y hagan la farsa de tapar los síntomas de las otras disciplinas en definitiva rectificación subjetiva implica reconocer el real que nos tocó lo que implica varias cosas que sean del final de análisis atravesamiento del fantasma uno obtener ese significante que es reobtener porque ya lo teníamos es esencial eso es nuestra esencia y con ese real ese objeto ese significante por fuera el objeto del gran otro digo este que es el la base de la existencia de un sentón sentón saber hacer con el síntoma como algo que es original y que se sustenta justamente en eso que descubrimos después que sacamos todo lo otro que era cuánto nos afectaba el otro y ahí queda justamente la esencia que es el rasgunario la cadena de significantes llamados S1 los significantes amo nuestra identificación que es a nosotros mismos cosa que Lacan no lo entendió generó muchas cuestiones que hoy por hoy se cuestionan con el síntoma un disparate con el sentón otro disparate con el analista otro disparate es así mismo sacando todas las estupideces del otro gracias a este significante por fuera de la cadena del gran otro surge el sentón gracias al sentón y a este significante por fuera de la cadena del gran otro que implica haber atravesado el fantasma surge nuestra identidad nuestra identificación y surge entonces la posibilidad de más allá de la responsabilidad que tuvimos al principio de poder tener lo que llamaríamos insight de saber cómo estamos ubicados respecto al síntoma y nuestra para qué por qué cómo etcétera donde no debemos olvidar el beneficio secundario que deja de lado la caña central hasta llegar al final del análisis a esta rectificación subjetiva que implica como una modificación del timón después de reconocer la relación entre el sujeto y ese real que le tocó un saludo cordial que le tocó que le tocó que le tocó y eso que le tocó